La ciudad, que están censándolos, están viendo si son familias, porque por lo general, cuando dicen hay 40 familias, unas 100 personas, quizá venga la mujer con algún hijo, y quizá hasta el hombre de la casa se haya ido temprano, o si vino anoche a la toma, se haya ido temprano, y quedan acá siempre las mujeres y los chicos, para que no los desalojen, para que por lo menos tituben ante un posible desalojo que sea facilitado por la justicia, pero bueno, ustedes ven ahí, en las ventanas, en las entradas, que están acá, que se ven más que nada mujeres con chicos, que están asomados también, bueno, algunos ya vinieron quizá con algunos pertrechos, traen bolsas, ahí vemos un muchacho que sale con unas bolsas de adentro de estos edificios. Bueno, estos dos bloques son los que han tomado durante la madrugada de ayer. Ahí se le acerca la policía a un muchacho que salió con las bolsas, evidentemente, no podemos acercarnos, no nos permite la policía, pero bueno, evidentemente le impiden que pasen las cosas de un lado al otro, porque estaba quizá la posibilidad de que volviera a ingresar por la otra puerta, o por la otra entrada al menos, y que entrara con algunas de estas bolsas. Claro, ese hombre salió de una casa. La policía está para impedir que entre más gente, salió de uno de estos pasillos, y de estos departamentos, ahí vuelve hacia este lado, pero la policía, como les decía, está no solamente para que no ingrese más nadie a los edificios, sino también para contener a los vecinos que están en derredor, ¿no? Fíjate, las mismas bolsas, pero nos agarró una mujer, envalentonada y fuese a... Y quiere ir, quiere meterse adentro, porque si no me van a dejar afuera de la negociación. Quiere entrar con las bolsas. Mirá, yo le... La información... Cuatro policías frenándola... Ahí se acercan, ¿ves? Ustedes ven hacia la derecha, ¿ves cómo se acercaron rápidamente un montón de chicos y un montón de vecinos que entran? Mirá, entran los vecinos... La policía que intenta impedir que ingresen, porque entran todos corriendo, gracias a la derecha. Y indicate que mandan mujeres y niños, claro. Entran todos corriendo. Vení, vení, vení. Se los ganaron, apareció la cámara y se los ganaron. Y sí, mirá lo que es. Yo ahí, cuando digo, bueno, ¿y tenemos que estar ahí? Bueno, ahora sí se paró la policía acá. La policía acá, bueno, ahora está acá con algunos escudos, forcejeando. Es una chica muy jovencita, forcejeando con cuatro mujeres policías que están con los escudos, que quieren volver a ingresar. La verdad que fue... Ustedes lo vieron donde estábamos justo con la cámara mostrando esta situación. Algo de la nada que surgió. Bueno, trata de subirse por otro lado. Y va a ir por otro lado y se metió finalmente por una especie de balconcito. Se metió por la ventana. Pero lo hacen para las cámaras, para mí, ¿eh? Por eso, tío. Yo creo que acá... Sí, olvidate. Qué sé yo, pero no importa. No sé, igualmente lo que hacen es mandar mujeres. Fíjate que son todas mujeres. De hecho, al hombre lo frenaron, fue, le entregó las bolsas a una mujer. Exacto. Y listo, mandan mujeres. Los niños ahí escudando también, porque siempre es más difícil de frenarlos. Si lo digo yo. No, pero es una canallada. Pero vos sabés que en estos casos, para evitar un desalojo, ¿qué mandás? Mujeres y niños. Listo. Mirá. Te terminó. Todas mujeres. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son? Ellos pegan. Contame de dónde son, ¿no? Ellos no lastiman. Nos están lastimando. Nos quieren sacar y nos quieren pegar. ¿Ustedes están desde anoche acá? No vamos a salir. ¿No se van a ir? No está amenazando. A la calle ya estoy inundada. ¿De dónde son? De la matanza. Son de la matanza, me dicen. De la matanza son. Son de la matanza, por favor. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron acá? Trabajamos cartoneros acá. Trabajan de cartoneros. No sé si ustedes llegan a escucharme. Me pongo lo más cerca que puedo, pero tampoco me puedo acercar demasiado. Son de la matanza, vienen a ser de cartoneros aquí. Son de la matanza, vienen a ser de la matanza, vienen a ser de la matanza. Esencial no de desalojo, sino de no poder ingresar. Nosotros tampoco de poder acercarnos. Sí, por eso están negociando, Carla, como vos contabas. Pero era importante por lo menos tener la palabra de las personas que están ahí adentro en la toma para tratar de clarificar un poco de dónde salieron estas personas, cómo vinieron, si alguien les dio el dato de que podían ingresar a este lugar que estaba, digamos, disponible como para que se tomara. Bueno, ahí nos contaba una de las chicas que es de la matanza, que viene a cartonear aquí al barrio, el barrio Mujica, como su casa está completamente inundada, vino acá. Evidentemente estas son cosas que pasan hoy. Y el mismo Belibón y desde el Polo Obrero sacaron un comunicado apoyando a estas familias que iban a tratar de, o que no repudiaban la posibilidad de un desalojo en este barrio, como que también son militantes de algunas organizaciones. Se van del agua a un lugar que tiene peligro de derrumbe, que tiene muchísimas irregularidades y que de hecho por eso están totalmente deshabitadas. Acá lo que dice el Estado Judicial de la situación es que en el año 2014 la justicia, Carla, permitime, dice, la justicia ordenó disponer 100 de esas viviendas que se encontraban en construcción para personas y grupos familiares que se encontraban sin vivienda. Están tirando piedras hasta ahora. Carla, te escuchamos. Sí, bueno, están tirando algunas piedras, por eso estamos retrocediendo todos juntos. Apareció un cordón de infantería de la policía de la ciudad. Tiran botellas. Tiran esto lo que les decía, ¿no? La policía no está solamente para... Mirá, desde atrás se ve cómo están tratando de sacar a una persona... Están forcejeando con una persona que salió del edificio, que están tratando con una mujer, justamente, de que no vuelva a ingresar. Rebotan cosas arriba de los policías que tiran, no solamente desde el sector donde estamos nosotros, sino desde las ventanas, de los balconcitos de las propias viviendas estas. Ah, también tiran desde arriba las piedras. A ver. Claro, están cayendo de todos lados, botellas, piedras, bueno, están corriendo hacia los costados donde está el barrio, por esto, como yo les mencionaba antes, están en medio del barrio. Sí, sí. A ver si... Es que no hay orden de desalojo. De ir por atrás. Lo que dispuso... A ver si hay algún otro ingreso... Carla, lo que dispuso la fiscalía a cargo del doctor Belaviña es justamente disponer la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron. O sea, no pide el desalojo. Está pidiendo que haya custodia del lugar. ¿Para qué? Es increíble. ¿Para qué? ¿Para esto? Yo no entiendo cómo... Para negociar y para qué... No se negocia. Una toma no se negocia. Tiene que haber una orden judicial de desalojo, porque si no cualquiera puede agarrar cualquier vivienda y meterse. Digo, es una locura. Es que hay 40 personas que llegaron ayer por la medianoche diciendo que eran adjudicatarias justamente de esas viviendas y que por eso podían acceder. Pero nadie puede acceder diciendo que es adjudicatario por la noche, a las 3 de la mañana, a las 5. Dejemos de echar las pelotas, perdón la explosión. La verdad, esto francamente es la imagen de la Argentina que tiene que cambiar o cambiar y más rápido que tarde. Esto es un espanto. Aparecen las cámaras, todos quieren figurar, la policía no puede intervenir, la justicia dice suelo custódico y que van a custodiar todo el fin de semana largo. Claro, se van a quedar ahí. Va a haber 500 personas adentro el lunes a este ritmo. ¿Qué vas a poner? Un cordón policial con 400 policías de acá el lunes, el martes. Que aparte no van a estar en otros lados. Que además no van a estar en otros lados porque van a estar ahí. Tienen que negociar con el IBC. La verdad, francamente. Carlita, ¿vos te fuiste para otro lado? ¿Para otro ingreso o...? Después del primer milenio. Tratamos de... Estuvimos intentando ver si por el otro sector pasaba algo del lado de este edificio. Había una joven tirada en el piso que dice que la arrastró a la policía cuando la sacó directamente. Por eso estamos yendo y viniendo. Ahí va más policía hacia el lado de atrás. Mientras este cordón de infantería se mantiene acá. A ver si podemos volver hacia el otro sector. También hacia la derecha. Perdón que soy un poco desprolija con el relato, pero voy viendo situaciones e intentando marcárselas a Gaby, a nuestro camarógrafo, porque han montado también un cordón de infantería en el otro pasillo, en el otro ingreso. No solamente para que no ingrese nadie a los edificios, sino para que no se diera esta situación que se dio recién. Que no avancen los vecinos que están en derredor y que no intenten apoyar, porque se apoyan todos, obviamente, los que están adentro, los que están afuera. Pero, bueno, se esperaba que quizá podía... Esto es lo que les mencionaba cuando les decía que había una tensa calma. Estaban todos tratando de negociar. Estaba la policía ahí de guardia, digamos, los ocupantes adentro, pero a la expectativa de que algo pasara. En cuanto volara una piedra, sabíamos que iba a pasar algo así. Ahora, Carla, con el zoom que nos está dando Gaby ahora, por encima de este cordón policial, con los escudos, vemos que cada tanto la policía logra sacar gente de adentro. Es decir, que están trabajando en el desalojo, evidentemente, detrás de este escudo que nosotros estamos viendo. De hecho, ahora mismo están ingresando. Son varios los que están ingresando a la vivienda. Claro, ahí los vemos ingresando, Elio, sí, es verdad. Y me parece que en medio de las corridas, lo que están haciendo es sacar a más gente que se metió cuando justamente empezaron estas corridas. Se empezó a meter gente. Ustedes vieron que al lado nuestro, cuando veíamos a la izquierda, que es donde estaban estas muchachas ahí en el balconcito, ahí se metieron esas tres o cuatro de golpe. Algunas ya estaban adentro, pero se metieron por ahí y entraron más personas. A ver si vamos por el otro lado de vuelta, a ver si podemos llegar a ver algo que está pasando desde el otro sector. Acá, por ahora sigue este cordón policial, pero del lado de atrás, antes se habían dado algunas corridas, mientras en el barrio, que está pegadísimo a esta situación, está también la policía. La mayoría de los vecinos mirando como si estuvieran viendo la novela de la tarde, quizá, ¿no? En los balcones, en las puertas. Bueno, acá, en este pasillo se ha juntado mucha gente. A ver si podemos ir hacia este sector. Vamos a tratar de ver si podemos llegar para allá. Porque están, mirá, están tirando piedras desde afuera hacia las propias ventanas, porque la policía ha ingresado... Claro. ...desde el otro sector donde estábamos antes, a este edificio. Y ustedes miren allá, en la esquina, detrás de esta gente, cómo están a los empujones también, Claro, la policía nos está sacando. ...los... ...con la policía, sí. A ver... A ver, vení, contame una cosa. Vos estabas adentro hace un ratito. ¡Me dejamos adentro! Me sacaron de los pelos, me sacaron. A mi hermana la sacaron de los pelos embarazadas. ¿Ustedes son de este barrio? ¿De dónde? ¿Cómo de acá somos? ¿Por qué se metieron acá? Bueno, a ver. ¡Decámonos! ¡Anda pegando a mujeres! ¡No quiere dar la cara, señora! ¡No quiere dar la cara! ¡El canoso no quiere dar la cara! Bueno, hay policía... Claro, los está desalojando la policía. ¿Qué es lo que debe hacer? Me explican de a una... ¿Están desalojando? ¿Ustedes estaban adentro? Sí. ¿Cuándo entraron ustedes? ¿Eh? Pero si las acabamos de ver entrar. No, no, solo hace rato. Se doran traje de la cara. ¡Está asustada ella! Yo escuché que ellos iban a bajar a... iban a entrar a agotarnos. Y dije, les pasé la voz. Vamos a bajar tranquila. Ok. Pero no, entraron a ella. Le dije, está amalazada. No le importó. Le agarró de la cabella. Del cabello. ¿Desde cuándo estás vos acá? Desde hoy día. Hoy a la mañana te metí. Sí. ¿Por qué te metí? Porque estamos todos en situación de calle. Ahora... ¿Vos de dónde sos? Yo estoy... Años acá viviendo ya. Acá en este mismo barrio. Años acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que están haciendo. Mirá. El chiquito tirando piedras. No pide la señora también. O sea, lo que es eso del aprendizaje. Mirá a este chiquito con la piedra. Mirá, mirá. Mirá. Imagínate. Uy. Llegás. Cuidado, Carla. No, pero ¿cuántos años tiene ese chico tirándole piedras a la policía? Llegás al colegio, sos docente, tenés a ese chiquito que le tenés que enseñar modales. Si no le tiene miedo a la policía, imagínate. A un docente. Ahí se mete la policía. También miremos las condiciones en las que viven. No miren las casillas. Sí, mirá las casillas. Sí, a los que hay déficit de vivienda no hay ninguna duda. Digo esto, pero igualmente es injustificable. No estemos atrás de la policía porque nos van a caer las piedras con nosotros. Vamos de costado. Atrás, a tu un país que está atrás. ¿Ven cómo avanzó un poquito la policía por esta especie de pasillito que se hizo hacia adentro del barrio? Y revoleaban piedras desde adentro. Ahora tienen la problemática en los dos pasillos. Contra esta pared así. Uy. Ojo. Ojo. Ahí están haciendo una especie de escudo de contención de los mismos policías que estaban adentro. Están los policías ya adentro del edificio. Y estas chicas con las que estábamos intentando hablar algo que no quedó nada en claro, en realidad eran las que estaban del otro lado en el balcón cuando estábamos hablando antes. De hecho se metieron ahí. Estaban las mismas, decían, bueno, entraron y nos sacaron de los pelos. Claro, que se habían metido por la ventana. Exactamente. No, es una cosa increíble, ¿viste? Cuando podés decir, mirá, lo que sube no baja. No, no hay ley de gravedad. La tierra no es redonde, es cuadrada. 2 más 2 es 6, no es 4. La cuadratura del círculo existe. Por ahí está la Argentina. Qué sé yo. A algunos les resultará atractivo. En el medio otros harán pingüe negocio. Barrio revuelto, ganancia de pescadores. No, esto no puede pasar, digo, porque hay mucha gente con déficit de vivienda, hay mucha gente, eso seguramente que lo hay, pero hay mucha gente laburadora que también paga un alquiler como puede o como sea, o habrá que organizarlo de alguna manera, pero lo único que sí tenemos que dejar bien, bien en claro es que no, no se negocia con una toma. Una toma no es el camino. No, pero yo me voy a ver, yo quiero una casa propia, me voy a tomar ahí, me siento, pongo una mesa, un sillón y listo. Y tengo mi casa propia porque a mí el Estado no me lo regaló, no lo tengo. Entonces voy a ir, ahí voy a estar acompañando a las mujeres esas.